Pastor de Chetlán. Esta raza procede de Chetlán, archipiélago situado en el norte de Escocia. Se originó con los cruces de sus antecesores locales, los cuales eran colis y perros nórdicos que llegaron a la isla en el siglo XIX. Tiene una altura de 35 a 37 centímetros y un peso entre 7 y 8 kilogramos. Tiene una cabeza fina y alargada, con orejas pequeñas, flexibles y muy juntas. Son inteligentes, atentos, curiosos y obedientes. Es fácil adiestrarlos y educarlos. Son cariñosos y apegados a su familia. Con los niños son pacientes, juguetones y protectores. Sin embargo, es un perro con carácter fuerte, por lo que no es muy sumiso y hay que establecerle límites claros y educarlo con firmeza desde pequeño. Es una raza con mucha energía. Necesita quemarla por medio de juegos y ejercicios todos los días. Gracias a su tamaño puede vivir en casas pequeñas, pero es necesario sacarlo y hacer ejercicio diariamente. Es necesario cepillar su pelaje frecuentemente. Es propenso a enfermedades como anomalía del ojo del coli, atrofia progresiva de retina, cataratas, hemofilia, luxación de patela, sordera, epilepsia y displasia de cadera. Su promedio de vida es de 12 años. Si les gustó este video recuerden suscribirse a este canal, donde cada semana subiremos más videos interesantes sobre la tenencia del cuidado de mascotas. Hasta una próxima ocasión.